¡Gracias! ¡Nadie me mandó! ¿Cómo se dice ahora? ¡What's up! Una carta de un juvento que empezaba en tierra. ¡Ok! 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 ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Somper la puerta, pero no! ¡Asesíname! ¡Asesíname! Volante lo que di Me transformé en su Asesinamente Asesinamente Deje en ti irá Deje en esta cor Deje en tu alma Deje en tu alma No quiero más Eres nuestra cosa Tu amor Que solo nos ocasiona Pero no es mucho para vos Asesiname Asesiname No quiero más Que solo nos ocasiona Que solo nos ocasiona Yo me quiero morir No aguanto más de estar aquí Asesiname 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 No aguanto más de estar aquí No aguanto más de estar aquí No aguanto más de estar aquí No aguanto más de estar aquí